... Dios mío, en verso todo. Sí, en verso. El ambiente se hace tibio por su calidez humana. Desde República Dominicana llega Celinés Toribio. Y en este verso le expreso todo el cariño que tengo, y si pudieras, Inés, y me dieras un beso, yo quedaría pagado, porque de tu corazón estoy prendado, me embarga la emoción, y me embarga hacienda si no pago el impuesto. ¡Ay, qué lindo! Entonces ahora te digo yo, me pides un beso y no te voy a decir que no. Tu nombre es Alexis, es positivo. Alexis, por eso te digo sí. Sí, no sé. Si pensaba que era en otro lugar, no. Mira, no tengo tu talento de hacer verso, qué cosa. No, pero sí. Pero es cierto, Alexis, sí. Alexis, sí. Oye, estás bellísima. Gracias. Me encanta. Oye, qué combinación de tu color con el color de la ropa, ¿es intencional o es al azar? Es al azar. ¿Al azar? Al azar. ¿No tienes un, cómo se llama, un asesor de imagen? Asesor de imagen. Mira, Mari Montero, que es como mi hermana ahora ya me asesoró en la imagen de hoy, y siempre trabajo con Lucía Rodríguez, una diseñadora dominicana bellísima del gran ser humano. Está promocionando la película América. Sí, América. Es una película producida por Edward James Olmos. Este gran actor. Y también Isla Films allá. Sonia Fritz, la directora mexicana radicada en Puerto Rico, hizo una gran labor. Hay un gran elenco. Yo apenas lo que tengo son cuatro escenas en la película. Sí. Pero para mí, que soy nueva en la carrera de actuación, es un gran honor, de verdad. Agradezco mucho a Edward James Olmos, a Sonia, a Frances, todo el equipo de Isla Films. ¿Tú terminas de vivir a Los Ángeles? A Los Ángeles, California. ¿Por materializar el sueño de actuar? Sí. Me cogió con eso, fíjate. ¿Qué cogió con eso? Como dicen. Sí. Después de hacer radio y televisión en Nueva York, yo dije, mira, me ha gustado siempre la actuación, y si lo voy a asumir, tengo que asumirlo con mucho respeto. Vámonos a la meca del cine a estudiar. Llevo dos años estudiando con Arthur Mendoza. Es el instructor de, wow, Salma Hayek, Benicio del Toro. ¿Es un maestro de interpretación? Es un maestro de actuación. De actuación para el cine. Sí, señor. De actuación para el cine. Sí, señor. Cuando fuiste a la meca, ir a la meca en inglés, ¿cómo es? Meca Go. Ir a la meca en inglés, Meca Go, o Go, no, Go to Meca. Go to Meca en Mega TV. En Mega TV. ¿No te dio miedo de dar el salto ese de tener una carrera establecida, viviendo? Me dio mucho miedo. Mira, fue la primera vez que me separaba de mi familia. Siempre viví con mi mamá, mi papá, mis hermanos. Una mamá siempre cerca, es muy bueno. Y más la mía, Dalila, te quiero. Dalila Almantar. ¿Dalila Almantar? Sí. Qué nombre, me parece una dama antigua española. Sí, le dicen la dama Cartier. La dama Cartier. A mi mamá. Y tú te fuiste a Los Ángeles. Me fui a Los Ángeles. A la aventura. A la aventura. Viví en un hotel, hotelucho, por así decirlo, como por 18 días en los que conseguía apartamento alquilado allá en Los Ángeles. No conocía a nadie. No tenía padrino, maquillista, asistente a nadie. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Porque es difícil, ¿no? No sé. Mucho tesón. Tú sabes cómo, siendo mujer latina, ¿verdad? Las mujeres bravas. Yo no sé, di él. ¿Sí o no? Yo dije tesón. Tesón con T, no con P. Mucho tesón, dije. Siendo una mujer latina brava, lloré muchas veces, no te voy a mentir, pero me gustó. Crecí como mujer y maduré como mujer y entonces me da carácter para personalizar un museo. Y lleva tres años ya en Los Ángeles. Tres años. ¿Y en tres años? En tres años, tres proyectos. Qué bueno. Me parece, mira. Bueno, el primero fue el corto Bandoleros con Vin Diesel de la película FF4, Fast and Furious 4. Claro. Después fue Trópico de Sangre. Trópico de Sangre. Con Michelle Rodríguez. Oye, qué bien, ¿no? Donde hago el papel de D.D. Mirabal, la única hermana de las tres hermanas Mirabal. Eran cuatro, ¿no? De la historia de las hermanas Mirabal. De la historia de las hermanas Mirabal que fueron asesinadas por el dictador Trujillo en República Dominicana. Después La Soga, donde hago una escena, pero mi mejor papel ahí es el de coproductora ejecutiva junto a Manny Pérez. Fue un gran elenco también. Esta película me han dicho que fue un excitazo en República Dominicana, por ejemplo. Sí, en República Dominicana está Juan Fernández, ese gran actor de Hollywood. Está Manny Pérez. Uy, está Denise Quiñones, la X-News Universo de Puerto Rico, una linda chica. Y de verdad que ahí aprendí mucho lo que es producción de películas. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que te interesa por producir películas? Sí, me interesa. Formé mi propia compañía, se llama Esencia Productions, porque creo que hay que darle su toquecito personal a cada proyecto. Entonces esa es tu esencia. Eres bien lanzada tú, ¿no? ¿Lanzada? Sí. Digo, porque llegar en tres años en Los Ángeles, ya tienes tu propia productora y todo, y estar echando para adelante de esa manera. Sí, mira, yo soy bendecida por Dios, de verdad. Y por la gente, siempre en Nueva York y toda la costa este, que vio mi trabajo por 10, 11 años en otra cadena. Y después, cinco años haciendo radio diariamente. O sea, como que la gente se encariñó o respetó lo que hacía y me siguió y me ha apoyado toda la vida. De verdad, muchas gracias. Qué bueno, chica. Oye, te voy a presentar porque está aquí, tú fuiste presentadora de SPN. Sí. Tuviste el programa de béisbol. Sabor a béisbol. Sabor a béisbol. Que decía la canción, esto tiene, Sweeney, sabor latino. Sabor a béisbol. Sabor a béisbol. Bueno, no es un campeón del béisbol, es un campeón del boxeo. De verdad. Está aquí esta noche con nosotros. Y a lo mejor le puedes hacer un par de preguntitas y recuerda viejos tiempos, ¿no? Sí, 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 me encanta. Entrevistando estrellas en el deporte. By the way, ¿puedo decir esto? Dilo. Tremenda vibra aquí en el estudio. Me encantas tú. Qué bueno. Me encanta la banda, me encanta el público que está acá en el libro, los productores. No, 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 hacemos algo. Yo dejo Hollywood y vengo para acá a trabajar con ustedes. No, por favor. No. Sigue ahí con tu productora, que cualquier día le producen una película a alguien por aquí. A Alexis por ahí. Bueno, te voy a presentar a esta gran estrella del boxeo, Macho Camacho. ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Mami! ¿Qué tal, Macho? ¿Cómo estás? Bueno, a ver si estoy de lo más chulo. ¡Ah! Estoy de lo más chulo. Muy contento de estar aquí en TVvisión. ¡Claro! ¡Mami, corre el teléfono! ¡Pena TVvisión! ¡Mami! Ah, ya, no entendí bien la lógica de lo que dijo, pero... ¿Qué lo traje? Yo vine a ver a ver. Yo pensé que habían cabrón. Ya, pero ¿qué lo traje? ¿Qué lo trajo por aquí? Bueno, el chofer de taxi me trajeó. Ya, el chofer de taxi lo trajo. Yo no... Yo vine para mi programa de televisión. ¡Claro! ¡Mami, te mandé el taxi de vuelta! ¡No tengo chavo para pagar, mami! No, lo que le estaba diciendo a Céline es que como ella casualmente trabajó como reportera de deporte y usted es una gran estrella de la historia del boxeo, ¿eh? Está bien chula, mamita. Bien chula. Sí. Yo sé, porque yo recuerdo ella. Ah, sí. Yo recuerdo ella mucho, eh, gusta S-P-N. ¿Qué? S-P-N. No, no, S-P-N. ¿Estoy diciendo en español? No, no, S-P-N. S-P-N. Ella trabaja en S-P-N. S-P-N. Dime, mía, mía, mía. ¿Qué? So, tú vas a decir, tú vas a decir, no me corrijas, Lesslie. No me corrijas. A mí para el único que corrijas es mami. Ya. Mami es el único que... ¡Mami no me regañes más, mami! ¿Cómo you know? ¿Entiendes? Ok. El último que me corrijó. ¿Qué pasó? Está a tres metros bajo tierra. El último. Tres metros bajo tierra. ¿El último que lo corrijó usted está a tres metros bajo tierra? ¿Lo mató usted? Está trabajando en el metro de Nueva York. Ah, ya. El metro de... ¿Qué? Ok. ¿Los guantes por qué? ¿Por qué piensas a pelear? ¿Por qué no tiene sentido aquí los guantes en el programa de hoy? No, si te hubo a decir bien carito. Sí. Cuando estaba chamaquito, mi papi... ¡Papi! Ok. Me cosió guantes en las manos. Ah, sí. En las manos me echó que decir blue. Ah, sí. Que decir blue. Para ser campeón forever. Mami, campeón forever. Mami. Y es chulo, ¿eh? Wow. Él es un hombre duro. Es un hombre... Sí, le iba a preguntar con quién va a pelear próximamente. Bueno, voy a... Estoy peleando ahorita con mami. No, 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 no. Porque no me deja salir. No me deja salir. En el cuadrilatro, en el cuadrilatro. Ah, cuadrilatro. Estoy mirando fuego paqueado. Ah, ¿con paqueado? Estoy mirando fuego paqueado. Pero tengo que aumentar peso. Ok. Yo no sé si tú sabes que el... Bueno, entre... Aparte de las glorias deportivas... A ver si me ha mostrado mi unicornio. A ver si... No, no, no. No, no. El unicornio no. El unicornio no. Siéntate, 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 por favor. Porque yo no sé... Tú sabes la historia, ¿no? Sí, un poquito, sí. Que ese tatuó un... Un unicornio, un unicornio va a ca... Pa... Pa... ¿Para acá bajito? Sí. Tú aparta, aparta ahí el unicornio ahí. Ok. No puedo, no puedo. ¿Y no le dolió? ¿No le dolió cuando se tatuó ahí el... No, 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 eh... Poquito dolió. Poquito dolió. So, yo aguantado... Y mami apoyado, mami apoyado. ¿Mami estaba ahí? Perdóname, mami. Perdóname, perdóname. Un unicornio... Un unicornio... Ok, ok. Eh... Se le entiende mucho a él, ¿verdad? Le quisieras hacer alguna pregunta tú como entrevistadora... Sí, 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 a ver... Te dejo aquí a... De amores, porque sé que tienes muchas fanáticas. Ahora mismo pareja... Eh... La hermana de la derecha. La zurda. ¿La zurda de su pareja? Sí. Eso dice, la zurda de su... Y... Pues yo te... 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 Yo no... Ya. De... 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 De amor, you know. Ya. Es lo único que pude entender, Alexis. Bueno, eh... No sé... Que te agradezco mucho tu presencia esta noche. Ha sido un bonito... ¿De merengue? Ya fue el... Ya fue el... Que ya me hagan. Ustedes... No, pero está preguntando que si se va a bailar merengue. ¿Va a bailar merengue? Porque lo estáis invitando. Sí, para una bailadita ahora. ¿De merengue? Sí, hombre. Bueno, si él no sabe, yo sé. A ver. A ver si. Sí. A ver si. Son un merengue, son un merengue, son un merengue. Tú a ver si, Oscarito. A ver tú, a ver. 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 vengo a interrumpir, porque aquí hay productos nacionales, y si quiere bailar merengue, te espero en el cameringo después, que te voy a enseñar dos, tres pacientes, ¿cómo tú estás, Melita? Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Esta persona, de tanta desprejitud, y tanta rengocijo de la televisión, y del deporte y la cultura, le voy a enseñar mi plátano, y le voy a entregar mi plátano. El plátano de oro, el premio. El plátano de oro. El plátano de oro. Y a ti, ¿qué has recibido más? Más golpes. El plátano de oro. Sí. Yo te tengo otro a ti. Yo te tengo otro en el cameringo también, hueco. Ok, ok, ok. Y a ti, ¿qué has recibido más golpes que toda la película de Rocky Juntas? Sí. Te voy a ser miembro del partido de El Espejo. Ahí tiene Tigre. Es bonito. Ay, lleve un El Espejo. Un El Espejo, Unión Latinoamericana del Partido de Obre. Ahí, claro. Llevo el Espejo. ¡Niño! Bueno, ya, que se van a entre los locos chelinetes. Te deseamos... ¡Niño, ven, que te voy a enseñar plata, ¿no ven? Mira, esto lo voy a poner en mi mesita de noche. Sí, pero que tu marido no se ponga celoso. Sí. Oye, te deseamos mucho éxito. Gracias, gracias. Que sigas haciendo muchas cosas y que te vayas cada vez mejor en el cine, en tu gran pasión, en tu gran sueño. Gracias. ¿Cuándo se puede ver la película América? A partir de marzo pueden entrar también desde ahora a americademovie.net o si no, me buscan ahí en Twitter, CelineFT, para que sigan ahí un poquito de las cosas que estamos haciendo. Bueno, pues ya saben, no se lo pierdan. Un estreno de una película producida por Latinos y a ver si triunfamos. Vamos a decir, balándonos.